El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó la convocatoria relativa a la consulta popular solicitada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado a los ciudadanos del municipio de Benito Juárez para que emitan su opinión sobre la autorización del transporte de servicio público de automóviles de alquiler a través de plataformas digitales, la cual se llevará a cabo el 1 de julio de 2018. Ante el Pleno del Consejo General se dio a conocer que esta será la primera consulta popular en términos del artículo 20 de la Ley de Participación, la cual consiste en someter a consulta en el municipio de Benito Juárez la pregunta ¿Está usted de acuerdo en que se autorice el transporte de servicio público de automóviles de alquiler a través de plataformas digitales? El porcentaje mínimo requerido para obtener la vinculación de la consulta será la participación de al menos del 35% del listado nominal de electores correspondiente al municipio de Benito Juárez actualizado y de estos la mitad más uno de las opiniones se manifieste en uno u otro sentido.